Efemérides, 21 de junio, Canal 2. En 1905 nace Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. En 1918 se lanza el manifiesto de la reforma universitaria en Córdoba. En 1932 nace el compositor argentino Lalo Schifrin. En 1963 es elegido papa el cardenal Giovanni Montini, que toma el nombre de Pablo VI. En 1970 Brasil vence a Italia por 4-1 y conquista la novena copa del mundo. Se recuerda el solsticio de junio, comienza el invierno en el hemisferio sur, es el día más corto del año. Es el día internacional de yoga, día mundial contra la esclerosis lateral amiotrófica, día nacional del apicultor y día de la ancianidad. Efemérides, 21 de junio, Canal 2.